¡Ayuda! ¡Muy bien! ¡Y vuelta! ¡Opa! Pues yo creo que lo podemos quitar. ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Espera! ¡Pero me voy a apretar! ¡Otra vez! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Algo! ¡El impulso de la vuelta! ¡Sí! ¿Quieres en ir y vuelta? ¡El impulso de la vuelta es la que me ha frenado! ¡La de ira sí lo he hecho más malo! ¡Opa! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¿Te mareas? ¿No te mareas? ¡No! ¡En realidad sí tienes!